Muy buenas motivados y motivadas, esto aquí viene Vox y como hoy estamos en Dark Souls 1 Continuamos con nuestra aventura después de, en fin, del capítulo anterior bastante fail No por el capítulo en sí, sino, bueno, no por los actos que hice en el capítulo Sino porque seguramente se habréis dado cuenta de que el juego, pues que no había audio No tenía el audio del juego, ¿qué pasó? Pues bueno, lo puse en él, en la descripción y demás Pero, en fin, pues eso, que tuve un error con el programa de grabación Y sin saber el por qué, no me captó el audio del juego En fin, lo he mirado otra vez y era porque estaba silenciado, o sea, tenía silenciado el audio Y, en fin, no lo sé, no sé por qué estaba activado esa función, así que ya está activada, ¿vale? O sea, ahora mismo tendréis que escuchar el juego Pero bueno, es que encima, ¿sabes? O sea, justamente el capítulo anterior en el cual os dije muchas veces Escuchad que se escuchan, por ejemplo, a las medusas esas es llorar, no sé qué Y no estabais escuchando nada, ¿vale? O sea, lo siento mucho por ese gran fail Pero bueno, en fin, todo lo que os dije de escuchar y demás, que sí que era verdad, ¿vale? O sea, en fin, que lo podéis comprobar si tenéis el juego y demás, lo podéis comprobar o, en fin Es que me dio mucha rabia, de verdad, es que fue revisar el vídeo y digo, a ver cómo ha quedado esto, a ver si se escucha bien y demás Y digo, ¿por qué no se escucha el juego? Digo, no puede ser, no puede ser Miro el programa de grabación este, el OBS, y está esto silenciado Digo, no puede ser, no me lo creo Ah, me dio bastante rabia, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Ya el capítulo está grabado, ya no puedo hacer nada más O sea, no puedo volver a grabar el capítulo Si pudiera, lo habría hecho O sea, me da igual grabarlo otra vez, en fin Pues eso La habría grabado otra vez y ganando hasta este punto y demás Pero, en fin, como esto se graba automáticamente, pues Nanay, o sea, que me tengo que quedar con las ganas En fin Quitando ya problemas aparte, el capítulo anterior fue bastante bueno En cuanto a que hicimos todo el tema de la fortaleza de Shen Y no morimos en el intento Lo vuelvo a repetir La muerte que tuve fue aposta Esa muerte se tiene que hacer, sí o también ¿Vale? No cuenta como muerte Así que, bueno, vamos a continuar ahora El objetivo de este capítulo, pues, si ir a por A por el lecho del caos y la bruja de Izaliz y demás Si llego al lecho del caos Os digo yo que unas 4 o 5 muertes fáciles voy a tener ¿Vale? O sea, os lo digo ya Lecho del caos da un asco Es que, es, o sea, catacumbas ¿Vale? Enteras, catacumbas enteras La zona entera, junto con los bosses, ¿vale? Excepto, excepto el No, iba a decir Nito, no Excepto, molinete ¿Era molinete? Se llamaba así El que te da la máscara, que es todo fácil, ¿vale? Pero bueno, iba a decir Eso, la zona de las catacumbas Y el lecho del caos El boss en sí Horribles O sea, muy horribles De verdad, muy horribles Lo veremos, lo veremos Si no es en este capítulo Es en el siguiente Veréis, ¿vale? O sea, veréis En fin, el objetivo, como digo Es ir a por el lecho del caos Y para ir al lecho del caos Tengo que ir a hija del caos O sea que Vamos para allá Como digo, todo esto ya está hecho Tenemos las distintas almas Las cuales las tengo que entregar En el En la vasija Pero, pues bueno, ya Ya iremos en un futuro En el siguiente capítulo Seguramente vayamos ya A luchar contra Contra el boss final Seguramente O Bueno, sí En el próximo O en el otro Porque esta zona es bastante Larga, ¿vale? O sea, hay bastantes cositas que hacer Así que bueno, en fin Por cierto, por cierto Por cierto Si a esta tía de aquí Hacéis el pacto con ella Y le dais No sé cuántas almas eran O sea, cuántas humanidades eran No recuerdo exactamente Creo que eran dándole ahí A ella la humanidad Eh Os habría aquí un atajo Bastante importante El cual luego Seguramente llegamos Llegaremos al punto Donde yo quiero comentaros cosas Que tienen en relación Con este pasadizo de aquí, ¿vale? Que tienen en relación O sea que, en fin Si es puesta primera partida y demás Bueno Iba a decir Hacedlo Pero, en fin Si no lo sabéis Pues lo normal es no hacerlo Porque no lo sabes, ¿vale? Lo que te va a dar Ni nada por el estilo Si le das muchas a humanidades Creo recordar Como digo Creo recordar que era Cuando no sé cuántas le dabas Pero eran bastantes Te abría un atajo por ahí Pero si le das también Es que creo que era eso Creo que sí No recuerdo exactamente Si era atándole a humanidades o no Creo que sí Pero bueno Dándole a humanidades te dan Piromancias Bastante buenas, por cierto Bastante buenas las piromancias Que, por cierto Espérate Creo que dándole solo una Me la daban ya No sé por qué me ha dado la sensación O sea, me ha venido a la cabeza O dándole ¿Dándole una puede ser? O dándole unas cuantas más seguramente Sí Voy a hacer Voy a reforzar No, puedo reforzar Ah, no, estoy con este pacto ¿Con qué pacto estoy? Ah, y estoy con el del gato Claro, pero el gato no me interesa ya Porque no voy a hacer el DLC No me... No me apetece hacer el DLC Sinceramente Porque es básicamente Más bosses y demás Aporta un poco de historia Sí, pero como ya lo dije Al lore Y aquí básicamente Vamos a pasarnos el juego normal Y ya está Eh, vale Ofrecer humanidad No sé si me dan Como digo lo que yo pienso ¿O me lo dieron ya? Pero te voy a mirar una cosa No, no me dan nada Bueno, vale Eh, bueno Pues eso tenéis que hacer Uy, casi lo ataco Madre mía Y al final Creo la recompensa final Que os da Es que eso abre el pasadizo ese Como digo No estoy muy seguro Pero bueno Lo que también os da Como digo Son piromancias bastante buenas Ah, que ya me la dieron Vale, ya me la dieron Ok, aquí está Pero me te daban otra Creo, te daban otra más buena ¿Verdad? Eh, no recuerdo Por cierto El poder interior Sinceramente Me llama la atención, eh Hmm Porque me aumenta el daño Y demás Y como la La piromancia no la estoy utilizando Básicamente Pues puedo ponérmelo Y no me cuesta nada Y me O sea, me lo puedo cambiar Y no me Como digo, no me molesta Solo tengo un uso Sé que es verdad Pero bueno Para los bosses y demás Mientras que me baje poco a poco la vida No me bajaba mucho Y me puedo ir recuperando Pues la verdad que Vale bastante la pena Ya que en este arma No puedo aplicarle nada Recuerdo que Ni la magia Ni esto puedo aplicarle O sea que Me viene bien Que yo recuerde Como digo Siempre hago Siempre hablo Con lo que recuerdo No estoy seguro Si va a pasar Si es así o no Vale Para eso ya estoy vosotros Para comprobarlo En fin Ruina de los demonios Muy bien Aquí podríamos haber venido Básicamente Antes de O sea Nada más llegar Aquí vale A la zona de matar la araña Podríamos haber venido por aquí Y demás Y haber continuado Pero pues no vale la pena Muy bien Pues para llegar hasta ahí abajo Lo primero que tenemos que hacer es pues Venir por aquí Ojito Me puedo lanzar por aquí Sin matarme ¿verdad? Pues sí Yo creo que sí Ahí ya estamos Como digo Por aquí podemos Vista magnífica La verdad es que sí La verdad es que la vista Mola bastante Como voy diciendo Por aquí pues Podemos venir Muchísimo antes ¿vale? Pero yo lo hacía así Porque así Voy del tirón todo Y ya está Vale Pues tenemos que pasar por aquí Y aquí hay un boss Bastante fácil Sinceramente Es un boss muy 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 sencillito Que En fin Que es el que Nos Abrirá Básicamente O nos Sí Nos dará acceso A básicamente Toda esta zona Porque toda esa lava de ahí Eso va a desaparecer en nada Porque si no No podríamos continuar Y No sé si irá por la El asco de fuego O no Por aquí cabía Porque el asco de fuego Está ahí abajo Lo que pasa es que hay muchos Ah vale ahí está ¿Veis ese enemigo de ahí? Bueno Esa cosa de ahí Que por cierto Tiene hasta ojitos y todo Esa creo Que es Es que algo de esto del lore Me acuerdo que era No recuerdo exactamente Pero es que no me acuerdo mucho Ah no me acuerdo ¿Quién era? O sea no me acuerdo No voy a decir cosas que no me acuerdo O sea que En fin Como digo del lore Este personaje de aquí Tenía relación con alguien Y demás Este Mira por ejemplo Este cuerpo que tenemos aquí Que por cierto Tenemos que coger ese objeto Para que se active el evento De que este boss Nos empiece a atacar Si no nos ataca Este cuerpo de aquí Me acuerdo yo Esta Porque es una mujer Aunque no lo parezca Es una mujer Es la hermana De ese bicho de ahí Creo recordar Que era algo de eso Y si cogemos Los objetos Ahí está Lo veis Descarga incesante Un poquito Venga Atácame Atácame muchacho O muchacha Lo que seas Eres un monstruo Bastante feo Sinceramente Venga Ahí estamos ¿Dónde ibas? ¡Uy! ¡Qué risa lo que me ha quitado! Espérate Prefiero recargar Vida un poco Y luego te ataca así Un poquito Aunque sea ¡Qué risa lo que me ha quitado! Me ha quitado una barbaridad Por cierto Me ha quitado bastante Y eso no me gusta Vamos a hacer así Ya que estamos ¡Pau! Vámonos Nada, disminuye Pero tampoco es que llegamos mucho Venga, venga, venga Me ataca ya Venga Por favor Vale, vamos a esquivarlo Porque esto Quita bastante Vale, vamos por allá A ver cuánto quita más ¡Wow! Yo Quitaba Se nota más, eh Se nota bastante He quitado mucho, tío Y la vida Como digo Que me quita Tampoco es Muy exagerado Creo que no puedo morir Por el ataque este Me dijeron O sea que Estoy un poco más tranquilo Vale, vamos a Separarnos Que haga eso Y ya está Y ya estás muerta ¡Vale! ¡Done! ¡Hala! ¡Yuju! ¿Cuántas almas me dará? No creo que me den muchas 30.000 quizás O por ahí ¿Cuántas me darán? ¡Oh! Lo que os he dicho antes De la lava Pues Ahora desaparece Era básicamente La que estaba generando Todo el tema De la lava Ese monstruo ¿Cuánto me dan de almas? ¿No me dan almas? ¡Ah! 20.000 ¿Veis? Tampoco es como digo Muy complicado el boss O sea que En fin Tómanos estos No te No te lo puedes quitar El ataque este Creo que se consume Y ya está Dura X Y poco más O creo que es hasta que Hasta que tienes algo de vida Un porcentaje de vida O algo de eso será Voy a intentar no curarme Así lo vemos A ver si para En el momento En un punto O es básicamente Por tiempo Así es Como digo O por vida O por tiempo Veremos En fin De este que nos han dado Las ropas que nos han dado Vamos a leer un poco El tema del lore Aquí La lleva la bruja Kelana De Ithalith Madre de la Periomancia E hija del caos Lleva esa cabucha negra Y dorada Desde antes de la Edad del fuego Ofrece residencia al fuego Al veneno Y otros peligros La bruja De Ithalith Oh se me ha ido ya Pues creo que va por tiempo Tiene solo un uso Uy me mía Como suyo ahí Muy bien O vamos a continuar ¿No? ¿Por qué no? Tenemos bastantes Estus todavía Y bueno Estáis viendo Todos Es que claro Mira Por ahí No se si lo veis al fondo Eso creo que está Espérate Que subo un poquito Ahí Lo que está No Espérate Ahí Lo que está encima De mi cabeza No se si lo apreciaréis ¿Vale? Pero Si ponéis en pantalla Completa y demás Ahí hay un puntito blanco Ese puntito blanco Si mal no recuerdo Es un asco de fuego O es eso O es algo que está No Creo que era Estaba más atrás De igual Ahí se consigue El asco de fuego ¿Vale? Bastante importante Si tenéis armas de fuego Como yo no tengo No voy a ir básicamente Por todos esos enemigos ¿Veis? Todos esos enemigos que hay ahí Me da bastante pereza matarlos Esos enemigos Por cierto Son El El boss El primer boss Que tuvimos Sí Quitando El segundo boss ¿Vale? El segundo boss Más fácil decirlo El segundo boss Con el cual peleamos En el puente ¿Os acordáis? Pues Pues todos esos son Vale Vale No, no, no Me he equivocado Vale, perfecto Lo que hay ahí Creo que es un alma de héroe O algo de eso O una titanita de algo Y lo que está más al fondo Como digo Tenéis que poner la pantalla completa Si no, no lo vais a ver Es el asco de fuego ¿Vale? Pero como digo No me interesa cogerla Estaba pensando en ir a por ella Pero he dicho Es que tampoco me interesa Como digo No necesito fuego Básicamente No estoy haciendo ni PvP No tengo ni la Claymore Mejorada Ni la Fihander A fuego O sea Tampoco me interesa mucho Mira, por cierto Otro enemigo aquí Que es un boss ¿Os acordáis? Este El gracioso de turno Mami, lo mato de una ¿Sabes? Flipas Este se llamaba ¿Cómo se llamaba este enemigo? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba este enemigo? Por cierto Te puedes soltar un arma Bastante buena Bastante, bastante buena Un arma a fuerza Si mal no recuerdo Necesitas bastante fuerza Y no la he probado nunca Sinceramente Y me gustaría probarla En alguna partida La verdad es que sí Si me la suelta Quizás Que seguramente me la suelte Siempre te la suelen soltar La verdad Tiene poco chance Pero que matando muchos Y farmeando al final Te da la amba Es el arma que lleva en la mano ¡Oh! El caballero Kirk Pero bueno, loco ¿Pero qué haces? Invadiéndome Madre mía No me acordaba de este ¡Ojo! ¡Uh! Madre mía ¿Dónde estás tú? Kirk ¡Oh! Esta es mía ¡Hello! Este no es un SPVP De gente normal Esto es un enemigo Que ya está Que si mal no recuerdo Te daba el escudo de espinas ¡Madre mía! ¡26.000 almas! ¡Dios! Sí que me ha dado Bueno, dame el espíritu Que me das una humanidad No he muerto el escudo de espinas ¿Really? Pensaba que me lo dabas ¿What? El tema de los objetos Que me sueltan O estoy teniendo mala suerte O no lo sé, tío ¿Me darás el objeto ya de una vez? ¿O no? No me lo das Como veis hay muchos enemigos de estos Y te los puedes farmear Bastante bien Ya si te pones El anillo de serpiente Ya está Esto te lo consigues en nada El arma La verdad No es muy complicado Pero como digo El arma es bastante buena Yo lo que digo Quiero seguramente Me lo pasaré otra vez Ya en un futuro Con mi partida seguramente La buena La que tengo al nivel 100 y pico Como tengo el arma y demás Pues a lo mejor me lo paso A lo mejor el arma y demás Es que no sé Armas de bosses Nunca las he utilizado O sea que Estaría bastante bueno utilizarlas Porque este tío Es bastante pesado Pero en fin Cae rápido Y tenemos un montón de almas Así que vamos a subir de nivel Vamos a subirnos ya un poquito Lo que viene siendo la fuerza Si vamos a subirnos la fuerza Que hace muchísimo tiempo Que no subimos nada de fuerza Vamos a subir un puntito Que no cuesta nada Vale Es bastante Bastante pérdida de almas La verdad Pero bueno De igual De igual De igual Cuanto me dan esto Me dan 2000 Tampoco me dan mucho Sinceramente Bueno en esta zona Hay Cuantos bosses Hemos derrotado ya Uno Luego está Dos Tres Cuatro bosses Creo que hay en esta zona Es bastante larga esta zona Vale Y no puedo subir de nivel Porque sal 30 y pico No sé Casi 40 mil Vale Pues 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 Esta no sé Ya no tengo nada más Que hacer Podría avivar la hoguera Pero Con 5 Voy que Que me sobran Si tengo algún problema Utilizo un hueso de regreso Y ya está No hay problema No hay problema Toma ya Cuido con esos tíos Que te sueltan fuego Y Quitan bastante La verdad Te la pueden liar No me han matado nunca Pero Han estado a punto Alguna vez Porque te sueltan el fuego Y te quedas Estuneado ahí todo el rato En fin ¿Qué pasa demonio? Este es muy tocho Pero De dos De dos golpes caes Compañero Si es que no Si es que no Si es que no puedes hacer nada Vamos a investigar un poquito Que por allí Creo que ya habían Titanitas verdes Es que Es lo que digo Me vienen a la cabeza A veces objetos Y digo No sé si eran de ahí No sé si eran aquí No sé Me viene a la cabeza Cuando vengo por aquí Titanitas verdes ¿Por qué? Lo veremos en un momento No sé si es verde Si es porque hay Titanitas verdes De verdad O yo que sé O porque se me va Un poco la flapa Así que venga Pegas Y ya estás muerto Tardas mucho Tardas muchísimo Y yo he quitado mucho Venga La verdad que Venir aquí Con un arma bastante mala O que no tiene mucho daño O Esto no me acuerdo yo Que susto me ha dado ¿Dónde vas? Esto te Arma rota Eso iba a decir Esto es horrible Tío Si te pega con eso Te rompe el arma Insta kill Y creo que la armadura También A ver No, pero la tengo bien El arma What? La tengo a 200 Tampoco está tan mal Me pone arma rota ¿Por qué? Bueno, te baja la duración Vale muchísimo No sé por qué me pone Arma rota Ah, será la piromancia Uy La piromancia ¿Se rompe? ¿En serio? No lo sabía O sea Uy, va Ah, sí, sí Es la piromancia No puedo utilizarla quizás O sí Sí Bueno Si me rompes Es la piromancia Tampoco te voy a decir que Uy, va Ahí va, ahí va Ahí va Otro con la espalda Tranquilo, eh Te me tranquilizas, loco Uy No ¿Qué pasa ahí? Dios, loco Allá, hombre Uy, voy a fallar Me soltan Ah, mira Estos me soltaban titanitas Pero no eran verdes Eran rojas Vale Algo ¿Sabéis? Algo sabía yo que era algo de titanitas Me recordaba algo de esto Y era Ah, mira, ahí está la verde Jeje Lo veis como tenía razón Madre mía A mi memoria Este es malo O este es bueno No lo veo bien por la cadena Voy a pegarle Vale, es bueno No veo bien la cadena, tío Está por el suelo Asco de fuego grande ¿Ah, era aquí el asco de fuego? Me ha roto ¿Cómo? El asco de fuego era aquí Y entonces abajo también había un asco, ¿verdad? Era de fuego Pero Eh Me acabo de romper mucho ¿Entonces abajo qué había? ¿Si el asco de fuego está aquí? ¿What? Me acaba de romper mucho el juego Hmm No estoy seguro, tío Por cierto, me estoy quedando sin vida Y no tengo casi frascos Voy a tener que volver a A descansar en la hoguera Venga, de un golpe, ¿sabéis? Flipas Titanita grande verde Ok Estos son buenos para farmear y demás Ya se me ha acabado Vale Eh Wow Pues era ahí la Me ha roto, tío No sé, no sé Fin Demonio de cabra Uh ¿Dónde vas tú? Y ahí está el fuego Mira, mira, mira ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Oh! ¡Yo! Que me he quedado un toque Que me he quedado un toque Madre mía, chaval Y ya está No voy a morir ¡Ay, no se muere! Me cago en todo Me he quedado una de vida Y digo, ya está Lo habéis visto La que te puedes liar en un momento No son muy fuertes Pero te pegan Y no paran de pegarte Y Dios Me he quedado A nada de vida Flipas Vale, voy a recuperar Obviamente Voy a darle Voy a darle un poquito a esto Porque si no Mal vamos Y de paso Pues nada Vamos a reparar equipo Yo qué sé Me cuesta 60 Tampoco es que digamos una Vamos a reparar esto también Y esto también Vamos a reparar otro Eh Luego también la armadura La máscara del niño Es por tenerlo ya Y no tener problemas Luego de ¿Se me ha roto esto? ¿Qué gracia? Y ya está Todo lo demás ya Me da bastante igual Vale Eh Pues tenemos 40.000 Podemos subir de nivel Una vez Fuerza No se vea fuerza ya Es que Es el tema de la fuerza Que suben bastante mal Con este arma Y me la quito Porque siempre Hago lo mismo Siempre hago lo mismo Tío Vale, aquí Sube a D y a E O sea Sube bastante mal Escala bastante mal Lo que pasa es que claro De daño base Tiene bastante Pero bueno Pero es eso Este arma Es muy fuerte Lo que pasa es que No vale la pena subirle la fuerza Ni nada de eso Vale la pena más subir Por eso Estamina O bueno Resistencia El aguante Quiero decir Que me equivoco siempre El aguante Y vida Y poco más Porque este arma Ya tiene bastante daño base O sea que Ah sí No se pueden farmear Esos tíos Sí que se puede farmear Así Toma ya Al aire Te mataré De una como antes No Uy Cuidado Sabía yo que me ibas a pegar Ahí el escupitajo Ajá ¿De dónde ibas tú? Parece que solo te dan el objeto Una vez Puede ser La verdad Puede ser No estoy muy seguro Pero bueno A ver Demone de cabra Tú Demono ¿Era Demone de Aries? ¿Era? No recuerdo exactamente el nombre Vale Aquí están los dos tíos Que casi me matan Ya ves si se ha estado He estado al límite Uy ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? Muy bien Pues vamos a enfrentarnos A otro boss ahora El cual Uy Espérate Espérate Antes de ir a por el boss Antes de ir a por el boss Por ahí puedo saltar creo Ahí estamos Antes de ir a por el boss Quiero Enseñaros una cosita Vale ¿Veis esa puerta cerrada? Y por cierto No sé por dónde puedo saltar Ay Que me mato ¿Puedo saltar por aquí Sin matarme? Espero que sí tío Espero que sí Que no Sí, no me mato Tampoco es muy alta la caída Vale ¿Qué iba a decir yo? Sí, vale Muy bien Ya me acuerdo Esta zona de aquí Es bastante importante Para Por aquí no puedo ir ¿Verdad? Por aquí no se puede ir No, por aquí no Esto estaba cerrado Y ya está Es una zona Vale Muy bien Pues eso Esta zona de aquí Se puede abrir Creo que era Con el pacto de la tía ¿Vale? También Esto es la otra parte Creo que del De la puerta Puede ser Es que no recurso exactamente Tío No recurso exactamente Pero bueno En fin Esta puerta se puede abrir ¿Vale? Esta puerta se puede abrir Aunque esté cerrada ahora mismo Se puede abrir Y estos enemigos de aquí Son muy importantes Matarlos Por ejemplo Aquí detrás Cerrada con algún mecanismo No podemos pasar Aquí detrás Hay muchísimos más De estos enemigos ¿Vale? Que acabamos de matar ahora Estos aquí ¿Qué pasa? Que estos enemigos Son muy importantes En cuanto al lore Porque afectan directamente A un personaje Que vamos a ver dentro De relativamente poco ¿Vale? Y luego os comento más Pero si podéis ¿Vale? Si Si podéis ir por esa puerta Detrás Como yo no estoy haciendo pacto Con esa persona No me interesa ¿Vale? No voy a decir todavía Quién es Pero No me interesa Porque en fin Si se muere Bueno Si muere ¿Vale? Spoiler Muere O bueno Muere Se convierte en hueco Pues Pues eso ¿Vale? Si no abrimos la puerta El personaje que os estoy diciendo Que el cual Ya hemos hablado con él Hemos Pues sí Hemos interactuado con él Y lo conocemos Se vuelve hueco Y va contra nosotros ¿Vale? Luego Luego lo veremos A quien me refiero Y os contaré de más Pero como digo Esa puerta Si mal no recuerdo Se abría con El pacto este O algo de eso Es que no recuerdo exactamente Como Nunca la he abierto ¿Vale? O sea Nunca la he abierto Pero creo que sí Y detrás de esa puerta Están esos enemigos ¿Vale? Que esos enemigos Lo que le hacen a él Es que lo vuelven loco Le vuelven loco Y al final Pues eso se convierte en hueco Si no los matamos Si Con dejar que era Vivo a uno De igual O sea No lo salvas ¿Vale? Tienes que abrir la puerta Y matarlos a todos Si no pues eso Se vuelve loco Y lo que vamos a hacer ahora Es ir a pelear Contra Contra Un boss Así que Me he tomado esto Sin querer Otra vez Y tengo solo dos Muy inteligente Por mi parte Muy bien Pues vamos a ir Poder interior Y por tercera vez Y por tercera vez Nos tenemos que enfrentar A un tío de estos Por tercera vez Loco Si Solo que ahora es de fuego La verdad que no Nos catimaron En el uso de este personaje En fin Es muy fácil Este tío es muy fácil Aunque te pongas cerca de él Que me dio Que risas Con que salte Ahí va Y me das en serio Por si no En fin Vale Y ya estás muerto Te has quedado uno de vida también Igual que yo antes En fin Muy fácil este boss Vale Con que Eso Con que Estés todo el rato pegado a él Uy recoger objeto En serio me lo ha dado Catalizador demonio Te lo das siempre Me da igual Gracias por darme Un objeto más Para enseñar No utilizo catalizadores Que por cierto Son super buenos Para los new game plus Porque te vas a usar los bosses De tres golpes Pero Gracias Yo que sé No te diré que no Vale Tengo que ir por arriba O por abajo Por abajo Creo Que está el atajo Puede ser No O si No Vale Por abajo Espérate Por abajo está esto Esto Que esto es importante La verdad Que aquí si que voy a Voy a Avivar la hoguera Para tener 10 por lo menos Porque No eres hueco Que ya lo sé Que no soy hueco Me equivoco siempre Vale Detrás de esa puerta Tenemos otro boss O sea Esta parte Super Boss 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 Todo el rato Vale Sigue Dándome esto Del poder interior En fin Me sigue afectando Tampoco me importa mucho Va por tiempo Por lo que parece Si ya está Va por tiempo Muy bien Pues nuestro objetivo Ahora es ir a por El siguiente boss Pero primero Vamos a ir arriba Para activar el El atajo Un atajo Bastante Bastante fuerte Bastante importante Que la verdad Te ahorra Te ahorra muchísimo Todo esto Lo podríamos haber hecho Antes Todo esto De aquí Podríamos haberlo hecho Muchísimo antes Como digo Esto ahora mismo No me O sea No es de historia En sí Vale Lo que me interesa Está al final Vale Esto como digo Podríamos haberlo hecho Mucho antes Y quedarnos Básicamente A mitad De la De la zona esta Y empezar Pues eso A matar Otros bosses Y demás Pero Yo quiero hacerlo Todo seguido Porque si no Es irme Y luego volver Y es como Para eso Voy directo Todo el rato Y ya está Muy bien Aquí está El El atajo Bastante rico Que ahora de repente Hacemos aquí Y estamos en los dominios De Kelag Y aquí De enfrente nuestra Pues tenemos A hogar otra vez Y ya está ¿Sabéis? Sale O bajamos Por cierto Aquí me he matado Me maté una vez Fíjate tú No sé por qué Pero le di para atrás El personaje Y me maté Que risas Que risas En fin Vamos por aquí Y vale Muy bien Muy bien Vamos bien En este capítulo Vamos bien Hemos matado a dos bosses No hemos muerto Así que es verdad Que los topos Están bastante fáciles Y ahora me he tocado uno Que es un poco Un poco tocanarices La verdad Tocanarices Porque Veréis Veréis Por qué No es complicado el boss Lo que pasa es que se mueve mucho Y le das poco Y en fin Que es bastante pesado Espero que no me mate Espero que no me mate Nunca me ha matado el boss Y hoy puede ser la primera vez Y espero que no sea La primera vez Por ahí nada Vamos a continuar Como digo Y esta zona Es bastante larga Llevamos ya tres bosses Bueno Con el que vamos a pelear Ahora Son tres bosses Y el que nos queda al final Que es el lecho del caos Está bastante lejos O sea No está cerquita No está lejicos Está lejicos Puedo tocar Ay Bueno ahí que está ya Vale Vale No sabía que aparece aquí Soler Bueno pues Con el cual Me estaba refiriendo antes Vale Era Soler Soler se vuelve malo Se vuelve un hueco Si no destrozamos a esos tíos de allí Y seguramente se convierta Pero no lucharemos con él Porque creo que tienes que volver a esa zona Y demás Esta Soler ahí como Eso Se vuelve loco Le vuelven loco Luego veremos que está desesperado Vale Se está diciendo Toda mi lucha será Creo que era así Como Toda mi lucha es en vano Estoy bien O sea Hago bien Peleando No sé qué Como que se está deprimiendo muchísimo Entre una Vamos En una En un estado súper Pues eso Súper negativo y demás Tío Prey de San Loco Prey de San En fin Ay Siempre positivo Loco No me pongas aquí Súper negativo Que no me gusta esa actitud Venga va Eh Si vamos a continuar Ok En teoría aquí está el boss Correcto Ojito Ojito que viene de aquí arriba Los diseños son una pasada Venga Que risas Que risas Que risas El escorpión O el lagarto Este extraño El bicho Este extraño Es que el diseño De verdad es tan loco De los bosses A veces Tío Pongámosle 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 garricas Ahí ¿Por qué no? Que puede salir mal ¿Cuántas? 10 20 Pongámosle 800 100 pies Ponle 100 ¿Sabes? Ponle 100 Venga va No podemos pelear contra él En el fuego Obviamente Te revientas la vida ¿Vale? O sea Te haces muchísimo daño Venga Lo importante que hay que hacer aquí Es esquivar Y cuando se acerque pegar ¿Vale? Pega con esto No le damos Si se acerca Pues eso Si te acercas algún día Pues te podré pegar No sé tú Pues no te he dado Oye ¿Te vas a acercar O cómo va la cosa? Lo que no me gusta de esta pelea Es la cámara Es una zona muy pequeña Venga La que me he llevado Loco Como digo Es una zona muy pe... Bueno Oye Venga ya Loco Es que es esto tío La cámara es horrible En esta zona Bueno Bueno Que moriré y todo Ahí está tío Vale Me vas a dar No estaba claro Es que la... Es serio Esta zona es horrible Para pelear No Me ha dado No me lo he pegado Vale Menos mal que tiene poca vida tío Pero es Horrible de pelear Este personaje de verdad Tiene Tiene una cámara De verdad Y la zona esta Es súper pequeña tío Lo mejor ya sabéis Enemigo grande Pones a los pies Y que te pise No en serio O sea Pones a los pies y demás Y ya estás muerto en teoría Ahora Bastante fácil la pelea Pero Jolín la cámara Es que tienes eso Un espacio súper pequeño Puedes venir por aquí y demás Y que es verdad Puedes darle un poquito la vuelta Pero Sabes O sea Que da igual Que la cámara Para la zona Está mal puesta La verdad Pero bueno En fin Tenemos un anillo muy importante Que nos va a servir Básicamente en todo lo que nos queda de camino Para llegar hasta el final Reduce el daño por lava Anillo calcinado naranja Un anillo naranja Encantado por una bruja Reduce el daño por lava Dado que las llagas Se le inflamaron por la lava Desde su nacimiento Sus hermanos brujas Le dieron este anillo especial Pero como Pero como tonto que era Se le cayó fácilmente Desde ese lugar Un terrible demonio Cien pies nació Muy bien Ahora podemos ir por la lava Sin tener preocupación Nos quita Ya veis Lo poco que nos quita de vida Vale Si andáramos normal por la lava Como que nos quita Una barbaridad O sea A lo mejor No aguantaríamos 3 segundos Vale Y esto te quita pues Nada Así que es Obligado tener este anillo Si no lo puedes pasar de esta zona Básicamente Te lo tienes que quitar Si que es verdad Que ahora rodamos lento Pero bueno Que se le va a hacer Oye Mejor rodar lento Que nos maten ¿Sabes? Muy bien Pues vamos a continuar Por donde era Por ahí Que me acuerdo yo Que esta zona Esta puerta de aquí No se cuando se abría No recuerdo Pero en fin Me acuerdo yo Que una vez Bueno si La primera vez Que me he pasado el juego Por cierto Por aquí Creo que había un objeto Me acuerdo yo Que la primera vez Que me he pasado el juego No encontré Pues no Aquí no hay nada Que viene No encontré la parte Esta de la derecha Fui al medio Y dije Pero por que no se abre La puerta Que me falta hacer No se que Y luego me di cuenta Que por aquí había Una salida En fin Oh mira ya esta Vamos a hablar con Soler Nuestro compañero Del sol Bueno Primero de todo Vamos a subir de nivel Ya que estoy Puedo subir un nivel Vamos a darle aguante Por que no Un poquito de aguante Siempre viene bien Que pasa Soler Ahora escuchadle A ver lo que dice Mira Está como desesperado No te dice nada más No te dice nada más Pensaba que te decía Alguna conversación más Pero no te dice nada Bueno por eso Está súper desolado Y demás En fin Luego se va por ahí Se pierde Llega a la zona aquella Le comen la cabeza A los bichos esos Y pues se vuelve hueco Se vuelve loco Y ya está Y así es como acabas Soler Si no destrozas a los tíos Si los destrozas Pues Creo que Por lo que vi un vídeo Creo que Bueno Se puede hacer de su pacto Vale El cual sube con fe Si mal no recuerdo Y al final puedes lanzar Las lanzas que lanza Jolín Puedes lanzar las lanzas Que lanza él Flipas Wow Pues eso Puedes conseguir Las lanzas de relámpago Si mal no recuerdo Y son una pasada Quitan muchísimo Por lo que he visto en vídeos No las he conseguido nunca Porque me da bastante pereza Subir en fe En fin O sea Me da mucha pereza Pero bueno Pero que si Que si os gusto Y demás Pues ahí tenéis una posibilidad Que como digo Está bastante guay Vale Pero que Donde tenía que ir yo Ah vale Tenía que continuar de frente Ah pues estamos bastante cerca Del final Ya espérate Ah pensaba que era más largo Esta zona Jolín chaval ¿Cuánto por ciento? ¿Cuánto llevamos? Espérate Llevamos 35 minutos Ah pues Bueno pues Si Me Me Resultaba más larga la zona Básicamente Por el tema De que Ahora me van a venir Bastantes muertes En este capítulo Porque vamos a llegar a Por cierto Los enemigos estos Te persiguen Que no sé lo que son Pero bueno Por cierto Aquí había Madre mía Oye 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 Eh Dios El bug Vale Jolín Madre mía El bug del enemigo este Yo que sé No me he podido mover Alma de gran héroe Que esto te da una barbaridad De almas Por cierto Que luego puedes hacer un truco Sabes Y tener las almas estas al máximo Pero bueno Eh No lo voy a hacer Vale Eso es para subir de nivel Es lo mejor Consigues este alma Que son creo que 10.000 O algo de eso O 20.000 Una barbaridad O con las almas de los enemigos Y haces un truco que era ¿Cómo era? Era rodar Darle al frasco de estos Y estar O algo de eso Y en fin Utilizas todo el rato El El alma En vez de gastar estos Gastas almas Y las almas son infinitas O algo de eso Me acuerdo yo que lo hice una vez Paso este nivel Pero en fin Tampoco Tampoco vale mucho la pena Porque te ha pasado ya el juego Y es como decir Bueno O vale Sabes Estoy bastante fuerte Tampoco requiero mucho nivel Tampoco me voy a dar Mucha más cosa Así que En fin Por cierto Si lo acabáis de ver Vale Esta zona es oculta Me la sabía ya obviamente Y aquí hay una hoguera Bastante rica Que esta hoguera Si que voy a A vivarla por lo menos Una vez Para tener 10 Vale Porque Para el hecho del caos No voy a poder utilizar Ni almas casi O sea Ni estos Porque es una pelea Asquerosa Si me la pasa la primera De verdad que Ya está O sea Creo que Creo que ya me puedo Morir en paz Yo creo que ya está Pero no voy a pasarme En la primera Ni de coña Vale Ni de coña Hay una forma de pasar En esa zona Por lo que he visto En los speedruns Que es vamos Súper graciosa De ver a pasársela O sea Es súper extraño Hay que lanzar bombas A Bueno Ahora lo veréis Ahora lo veréis No quiero spoilear nada Pero bueno En fin Consiste en lanzar bombas Vale Según el speedrun Lanzas bombas a dos lados Y ya lo tienes hecho ¿Sabes? En menos de Un minuto Se la han cargado Vale ahí salir O sea Perdona El hecho del caos O sea Bastante tocho La verdad del asunto Pero bueno Pero bueno No pasa nada Por cierto He salto sin quedar ahí Voy a explorar un poquito Esta zona ¿Vale? Con vuestro permiso Voy a explorar un poquito La zona ¿Puedo caerme aquí abajo? No puedo caer ahí abajo Por aquí no había nada Que os recuerde Está todo tapado Me he quedado Ah vale Pensaba que me había quedado encerrado ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces tú? Venga Fuera 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 No quiero perder tiempo No quiero perder tiempo Que si no luego No avanzo nada Vale Ahí estamos Este personaje Este boss ¿Vale? El hecho del caos Es el único boss Que si vas Con uno de vida O sea Con uno de vida Con nivel uno Te lo vas a poder cargar ¿Vale? Requiere más de estrategia Bueno Requiere estrategia No requiere ni fuerza Ni nada Requiere que seas Habilidoso Y que tengas ahí una estrategia Y suerte Y suerte también Mucha suerte Obligatorio Si no Nanay Porque es especialito Este boss No tienes que quitarle vida De por sí Tienes que quitarle Como si tuviera escudos Y luego pegarle Básicamente en el corazón Y ya está Es un golpe muerto ¿Vale? Tiene como Tiene uno de vida El boss ¿Vale? Tiene uno de vida Pero es complicado Quitarle la vida Porque hay que destruirle Primero Unos escudos Que están a ambos lados Mientras tanto Te está pegando La tía pesada Te está quitando el suelo ¿Vale? Ojo Te quita el suelo Y si te matas Te quita el suelo Y luego está Te quita el suelo Y encima te pega a la vez Que da mucho asco De verdad Me da mucho asco Ya lo veréis Voy a morir Voy a morir mucho Si muero Voy a intentarlo tres veces ¿Vale? Voy a intentarlo tres veces En este capítulo Si no puedo En tres capítulos O sea Perdón En tres En tres capítulos Las risas En tres capítulos Para matar a uno Gracias Si no puedo En tres intentos Que por cierto Esto ya no me interesa Tenerlo Ahí arriba Si no puedo En tres intentos En el próximo Lo haré ¿Vale? En el próximo Pues eso Grabaré Hasta que me lo pase Y ya está Pero Es que es eso Me da mucha rabia ese boss Y me Me come mucho la cabeza ese boss De verdad Me da mucha rabia Así que lo que digo Voy a intentarlo No te caigas No te caigas Ahí estamos Voy a intentarlo tres veces ¿Vale? En este vídeo Si no se pueden tres veces Pues En el próximo Me lo basaré ¿Vale? Y ya está ¿Por qué es eso? O sea Este boss Hay que hacerlo Pues poquito a poquito ¡Uy! ¡No, no, 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 no! He caído mal Bueno, igual He caído mal Me cago en Así que bueno Se viene el primer intento Madre mía Tengo miedo, eh Tengo bastante miedo De este boss, tío Porque me van a matar enseguida Es que lo tengo claro, tío Es que es muy injusto, tío Es muy injusto En fin Está ahí, eh Está ahí al lado ya Por cierto Aquí me tendría que aparecer alguien, eh Aquí me tendría Ah, no Bueno, no me aparece Sino que está allá Vale Ojo, cuidado Que esto, mira Esta piromancia La podemos conseguir nosotros ¿Kirk otra vez? ¿The fuck? ¿Otra vez Kirk? Ahora es cuando me das el escudo ¿Puede ser? Bueno, hemos matado a ese personaje Vale, eso tiene relación con el lore Habéis visto que la armadura que tenía Era muy parecida a la que tenemos Bueno, la misma que tenemos nosotros Catalizador de Ithalith Tenemos muchas cosas ahora en un momento Que sí Le he dado sin querer A beber Da igual Ahí está el escudo con púas Y la espada recta dentada Vale, me la daban ahora, tío ¿Y entonces por qué apareció antes? I don't know I don't know Pero bueno Hemos conseguido cositas ricas Tenemos bastantes almas Por cierto Podría subir de nivel Pero Me Me da pereza Sinceramente Así que Vámonos Que hay aquí Piromancia Zot de fuego del caos Uhhh No me acuerdo que tenía eso ahí Vale, con este boss No requiero Ponerme el poder interior ¿Vale? O sea, no Quitarme vidas Es tonta Es tontería Así que bueno Lo que podría hacer Es subir de nivel Pero me da mucha pereza volver Así que Por favor Por favor Pásatelo Yo que sé Si no es a la primera A la segunda O a la tercera Es que no quiero estar mucho tiempo Con este boss Sé que voy a morir muy rápido Pero bueno Lo único bueno que tiene este boss Es que los escudos No se regeneran Si mueres Es decir Le destruyes un escudo Y se le queda destruido Y no tienes que volver a destruirlo ¿Vale? Algo bueno tiene que tener Yo que sé En fin Lo difícil Lo complicado Es destrozar el segundo ¿Vale? El segundo es el complicado Ahí estamos Lecho del caos ¿Vale? Vemos que tiene dos zonas Vale El primero es bastante sencillo El primero es sencillo Vas corriendo ¿Vale? Vale Vas corriendo por aquí Este es muy sencillo ¿Vale? Y vienes aquí Y ya está Este es muy pero que muy sencillo Esta parte Hacer así Y le destrozar la primera parte Muy sencillo Ahora Es cuando se pone Complicado ¿Por qué? Pues bueno ¿Por qué ahora lo veréis? ¿Por qué se rompe el suelo? ¿Por qué se rompe el maldito suelo? Lecho del caos loco Madre mía Venga Se enfada Venga Venga Se ha enfadado Y mira lo que tiene Ahora tiene una guadaña De la... Yo que sé En fin Vale Tenemos Poca vida Cuidado Vale Hay que tener cuidado Porque se rompe el suelo Creo que era Sí Ahí está Golpe de mitad vida Fuera Venga Espérate Voy a volver para atrás Porque empezó mal Vale A ver poco a poco Pegas Vale Vamos Por favor Tío Vale 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 No me ha dado No sé ni cómo Vale Ahí está el golpe Vale No pasa nada Vamos a recuperar vida Venga Y damos vuelta Damos vuelta Damos vuelta Vale No Me lo llevo No 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 Que me caigo Vale Me va a dar Don't worry Casi me caigo ahí Ay Dios mío Lo... Oh Que esquiva la más buena Uy Voy 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 Dios No puede ser Es la primera vez que me hago los dos a la primera Ya está Ya está Ya me lo he pasado Ya me lo he pasado ¿Por qué me diréis? Pues bueno Porque si ahora muero No te diría ningún tipo de problema Vale Si ahora muero no me importaría ¿Por qué? Porque empezaría desde la zona de desde detrás Vale Cayendo Y solo tengo que tirar recto Ahora solo tengo que tirar recto Y pegarla en el corazón ¿Lo veis? Esto de aquí ¿Vale? Aquí hay que ir Y hay que saltar Si muero ahora mismo No me importaría Que a ver si no muero mejor Quiero decir Pero Pero que ya está hecho tío Lo complicado En serio tío Me lo he pasado tan Venga Lo que me ha quitado Ay Dios mío Vale Cuidado Vamos a recuperar la vida Ojo Vale Ostras Que bien Estoy súper contento tío Ya está Es que Bueno ya está Vale Ya está Me ha tirado Me tenía que matar No pasa nada tío No pasa nada Ya está Lo más complicado ya está hecho Os lo juro que parece que no haya sido difícil Pero Pero he tenido mucha suerte Os lo digo ya He tenido mucha suerte Y ahora me tengo que poner otra vez el escudo El escudo Este anillo He tenido mucha suerte Os lo digo ya He tenido muchísima Muchísima suerte Ya está Los patrones que ha hecho y demás Para pegar Y como lo he esquivado y demás He tenido mucha suerte tío Cosito ¿Dónde tengo que ir? ¿Por dónde es loco? What? What? Tío Que pesados De verdad Macho Si no hacéis nada Es que sois tontos Vosotros Sois tontos tío Jolín Si todavía me matará Ni perderé Ahora Tú Qué Gracias Que pesados Madre mía Pesa Me van a matar Me van a matar al final Me vuelvo a quedar Uno de vida Flipas Oye de verdad Eres pesado Jolín Oye Tío Pero bueno Me van a matar al final Vale Y voy a perder todas las almas Tío No me gustaría La verdad Jolín Qué tío Me has pesado Gracias No me dejabas pasar ¿De qué vas? Por cierto Era tirando recto No sé por qué estaba dando la vuelta Soy tonto o algo No sé No sé qué hago dando la vuelta Si estoy tirando recto Dios Qué tío Me has pesado Por favor No me dejabas en paz Madre mía Eres más pesado Que el hecho del caos Muy bien Pues eso Ya está Madre mía tío De verdad O sea Me lo podría haber pasado Casi a la primera Tío Porque me ha pegado un manotazo Y me ha mandado a volar Pero muy fácilmente ¿Vale? Eso es lo que te suelo hacer El 90% de las veces Ahora mismo he tenido mucha suerte Hombre Lleva siendo hora De tener un poco de suerte Yo creo que Esto se compensa Con el capítulo 6 Que ese capítulo 6 Fue la amargura De verdad Para grabarlo No sé cuántas muertes Fueron en un solo capítulo Creo que fueron 7 6 muertes En un capítulo Creo que fueron Más en ese capítulo Que en toda la serie Que llevaban en ese momento Me dupliqué De muertes En fin Una muerte en este capítulo Como digo Esta muerte sí que cuenta ¿Vale? Esta muerte sí que cuenta Pero que estoy contento En fin Ahora ya Si me matan Puedo decir Que ya es muchísimo más fácil ¿Por qué? Pues porque eso lo tiras recto Si tengo suerte A ver Que también es complicado Que el salto a veces Hay que calcularlo bien Y el salto a veces No salta bien ¿Vale? El personaje no salta bien Y o se cae O en fin X cosas Espero que salte a la primera bien Pero quiero decir Que ya estoy contento ¿Vale? Madre mía tío A la primera Me he roto los dos escudos Tío flipas El hecho del caso Es una porquería De verdad Os lo digo Que haya resultado súper fácil No significa que sea súper fácil El tío Eso Los patrones que ha tenido Algo de eso O como yo me he movido Básicamente Pues lo he hecho bastante bien He jugado bastante bien En las jugadas O sea La jugada ha sido bastante buena Y pues eso Pues que Que te has muerto ya casi Encima ya Mira Es que encima ya te empieza a pegar ¿Sabes? Desde Desde ahora Vale Y ahora intentas ir recto Pero claro Pasó una cosa Estoy intentando ir recto Si no me matas Si no me matas Sabes De un golpe What the fuck Me ha sentado Me ha sentado O sea Venga Ahora es lo complicado O sea Ahora que es lo más fácil Me vas a tener que matar 40 veces más Buah Me ha sentado mucho Por cierto He perdido todas las almas Que tenía Tampoco me he perdado mucho Sinceramente Me da igual Tampoco me importa subir Un nivel más No me he puesto el anillo Ay ¿Por qué hablo Antes De que pasen las cosas? ¿Por qué digo No pasa nada Las muertes Hay poquitas Llevo tres Una por Por ser retarde El anillo El anillo El anillo Que se me ha olvidado Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Y la otra Pues porque me ha sentado Muy fuerte Me ha pegado Una pata en la boca La El hecho del caos Pero me ha hecho Venga Fácil Te parezco fácil Ay Venga Pam Al aire Que gracioso eres En fin Pues nada No me curaré Y tiraré para adelante Me da igual ¿Sabes? Si me vuelvo a matar Pues Bueno Voy a matarlo ya Es que Si no hubiera conseguido Como digo Destrozar los dos Ya me saldrá Los dos escudos ¿Vale? Son ambos lados Si no lo hubiera hecho Si que a la tercera muerte He preparado y ya está Pero al solo faltarme Pegar en el corazón Pues Bueno el núcleo Podemos decir Y ya está O sea Me da igual Tampoco me importa mucho Ya que me mate Me da igual ¿Sabes? Ya que me mate Me da Me da exactamente igual Pero en serio La muerte En serio Esa muerte Ha sido muy gratuita Esa muerte Os lo digo yo La muerte del anillo Muy gratuita Porque soy tonto Sinceramente Es por eso Porque soy muy tonto Pero vale ¿Por qué no? Vamos a tirar recto Voy a curarme Aunque sea poco Ese poquito Puede ser el Uno de vida De antes Venga 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 Empieza ya a pegarme Ahí con el fueguecito Venga Empieza ya a pegar con el fuego Que te veo Ahora ¿No? Ahí está Que gracioso eres Lecho de los huevos Que gracioso eres Las comidas Vale Lo que hay que hacer es Lo que hay que hacer es saltar ahí A ver si tengo suerte La primera Me cago en tu cabeza ¿En serio? ¿En el aire? ¿Really? ¿En serio me lo estás comentando en el aire? Bueno pues parece que es la parte más fácil para mí La que siempre me he pasado a la primera Cuando los tengo que grabar No va a ser la primera Que gracioso eh En el aire What? Me cago en todo tío De verdad Es que me das mucho asco De verdad Es que Junto con Nito Vale Creo que me das más asco tú que Nito Nito al menos se pasa con Armadura Y ya está Y te lo puedes pasar fácil Ya lo visteis Pero es que tú Es que das asco Es que das asco Si es que no me gustas Es que Te podrías haber ahorrado básicamente el boss ¿Eh? Millaza aquí Te lo podrías haber ahorrado De verdad Asco de boss tío En fin No pasa nada Va Positividad Vamos a ir a matarlo Y ya está Que nos vuelve a matar Soy constante muchacho No tengo problema Ya vamos cuatro muertes En un capítulo Y en el otro no morí Ay que risas Me da igual Me da igual que me mate ya O sea Lo que le queda ya es Está sufriendo Si él Tienes tú más miedo que yo Yo al menos Resucito Tú no Oye Esta ramita que es Una para invisible o algo de eso Que como cualquier cosa Menos mal que la zona está cerca ¿Sabes? Y no toca hacer mucho viaje Mucho pateo Pero bueno Por nada O sea ¿Cuál es este intento ya? Primero Segundo El cuarto ¿No? Este es el cuarto intento Es que es eso Tengo que saltar Salto Y ya está hecho Y ya está done Podría ponerme la armadura tocha también O sea Podría hacerlo Pero a este tío Me lo quiero matar Así Madre mía Venga va Que te mato Y ya está tío Y ya está hecho la zona Tampoco es muy complicado No voy a recuperar las almas ¿Para qué? Si no tengo nada Me vas a pegar Tengo que saltar Tengo que saltar No No Pero ¿Qué haces? Pero ¿Qué haces? Estaba ya Estaba ya Pero el tío tiene que saltar 80 metros Cuando yo le digo a veces Que saltes mucho Y no salta nada Y ahora me saltas 80 metros Claro que sí Hombre Claro que sí Sáltame ya Venga Madre mía Creo que ha sido el récord Perdón Récord olímpico Me está comentando por el pinganillo Que ha sido el récord olímpico de salto Madre mía Por favor Impresionante Ya estaba hecho tío Es que es eso tío Es que es un boss tan asqueroso Es que eso no es un salto Y me pongo nervioso Y me apaño tío Es que me cago en todo tío ¿Por qué? Saltas 80 metros ¿Por qué? No es tan complicado hacer así Y ya está Y es que encima Lo complicado luego Es que encima pega El redondel El redondel ¿Sabes? Madre mía Que he dicho ahí La voltereta Redondel Iba a decir redondel ¿Vale? He dicho redobel Y en realidad es voltereta No sé tío Estoy ya un poco nervioso Tío Que llevamos ya 5 Que llevamos ya 5 muertes Vamos ya a calmarnos ¿Eh? Vamos ya a calmarnos En este capítulo Que... En fin Hombre lo he dicho antes Al principio del capítulo Que moriría mucho Pero bueno Y que sería 3 intentos Pero como solo le queda esto De vida Bueno Solo le queda eso Pues Vamos a pasárnoslo Y ya está Es que te voy a pegar Cuando llegue al final Te voy a pegar con el puño ¿Sabes? Te voy a pegar Bitches lab ¿Por qué? Pues porque tienes uno de vida Y te voy a matar de un golpe Creo que tiene uno de vida Y de igual Si tienes 10 Ojalá tengas 10 de vida Y te pego 10 golpes 500 Me da igual 500 de vida Te pego 500 golpes ¿Qué? Me da mucho asco Me da mucho asco De verdad Es que encima Hay que ir por un lado O sea Tengo que ir por la derecha Un poco Y saltar en horizontal ¿Sabes? En un poco en diagonal Porque si no Me como el suelo Porque saltas 80 metros A veces O sea que Le echo del caos Piensa por mí O como va la cosa Piensa por mí Ya Venga A manitas Pate que va a pegar otra vez Ahí está Vale Va a pegar otra vez ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué? Pero oye No sé al final Me voy a cabrear Si al final Me voy a cabrear Pero bueno Pero oye Ese movimiento Esto es la parte más complicada Y esto es lo más fácil Y no me sale Es flipante tío ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? Bocazas Bocazas En fin Yo soy perseverante Soy muy pesado Tú al final vas a morir De una manera u otra Vas a morir Aunque me cueste 500 muertos Me da igual Me da Exactamente Igual Vas a morir Vas a morir Que lo sé yo Que vas a morir Pero ya está Tú Piensa en ello Si sé que tienes miedo Si estás temblando Si ya estás pegando Estás pegando ya Golpes Que son hasta injustos La verdad Yo creo que ese golpe Que me acabas de pegar ahora Es un poquito injusto En cuanto a que más me han movido Lo que he saltado yo antes 80 metros ¿Sabes? Para antes Pues esto me ha movido Ahora para la 80 metros Y me ha tirado Me he ido al aire Así como No sé A ver Digamos que Digamos que vale ¿Sabes? Digamos que vale Pero cogio con pinzas De verdad que ganas Tengo que matarte ya Y en el próximo capítulo Acabar la serie No porque no me guste la serie Sino porque quiero verte muerta ya Me da mucho asco Me da mucho asco De verdad Venga Ahora para que no estoy grabando Ay que no estoy grabando ahora Ajá Y no puedo mirarlo Porque este juego no se puede tabular Ajá Y que no estoy grabando Y me Oye 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 Y esto del Claro Toma ya chaval Toma ya Estás muerta Estás muerta Ahora sí ¿Eh? Que felicidad Como entonces Sí, sí Espérate Espérate Te voy a guardar el arma ¿Vale? Vamos a guardar el arma Sí, 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 sí Tienes miedo ¿Eh? Tienes miedo Tienes miedo Yo 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 si fuera tú ¿Sabes? Te pongo a la oreja Ojo Que me puedo pegar ¿Sabes? ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Espérate No, no, no Pégale Toma por saco ¡Ay Dios mío! Que me mata Que no me ha de ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Qué miedo! ¡Ay Dios! ¡Ay, ay, ay! Que no sabía que podía pegar ahí Que no sabía que podía pegar ahí Con fuego Vale, vale ¡Ay Dios mío! Que se me ha ido casi hasta la voz del miedo Iba a decirte una cosa ¿Vale? Iba a decirte si en el oído ¿Estás temblando? Haces bien Haces bien en temblar Venga ¡Hasta luego! Por favor Gracias Ya está Adiós Lecho del caos ¡Ay Dios mío! ¡Qué pelea tío! ¡Qué pelea de verdad! ¡Qué pelea de verdad más fea! A ti no me gusta nada esta pelea Es que es súper frustrante Y me acuerdo yo que la primera vez O sea Creo que hice como el triple de intentos Ella solo destrozando el segundo El segundo El segundo escudo tío Horrible Es horrible de verdad Porque el primero es fácil El primero dices Bueno pues Me voy por las afueras Como he hecho yo antes Por fuera Las manos casi no te da Y bien La segunda He tenido bastante suerte Porque las manos Las he esquivado bastante bien Porque me he ido por el medio O sea por dentro Que ya si Si me lo voy a pasar el juego y demás En un futuro me lo volveré a pasar seguro Porque este juego me ha gustado mucho Y a lo mejor hago con otra clase y demás Pues eso Probaré otra vez a meterme por dentro Porque es la primera vez que lo hago Y me ha salido bastante bien Además que he esquivado justo el momento Oportuno el tema de las manos y demás O sea que Nice Y luego ya pues bueno En fin El tema de saltar al centro No es complicado La verdad es que no es complicado La verdad es que Pues eso He tenido una mala suerte De que Una muerte Me ha 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 La tercera Creo que ha Seguro cuando he Saltado 60 80 metros No que se He saltado mucho Y me ha Me ha La cuarta Creo que ha Seguro el El barrido Ese Fuerte La quinta Ha sido esta, ¿no? Este ha sido el quinto intento Creo que ha sido el quinto No lo sé, no estoy seguro En fin Da igual Que he muerto muchas veces, ¿vale? Y era normal Este tío Pues no me gusta este boss Y no lo controlo mucho Y bueno Aunque lo controle Sinceramente es bastante aleatorio También con sus ataques, ¿vale? Se puede ver un poco Se puede calcular un poco Pero es que te los comes Como no gires justo en el momento preciso El cual He girado, por cierto, antes Y he esquivado el tema de la mano Tiene mucha suerte, por cierto Reza, ¿vale? Reza bastante Así que nada ¡Madre mía! ¡Adiós lecho del caos! Nuestro siguiente objetivo Pues Ir a Al tema de la vasija Por cierto Tengo que ir a hija del caos ahora mismo Vamos a volver a hija del caos ¿Por qué? Porque voy a enseñaros en el próximo capítulo El tema de El tema de lo de las hidras También el tema del árbol, ¿vale? Antes de ir a por el boss Y en el próximo capítulo acabamos, ¿eh? Yo creo que en el próximo capítulo acabamos ya Y bueno, pues capítulo Me ha gustado, la verdad Que me ha gustado No vamos a decir que no Me ha hecho gracia, ¿vale? Aunque con sus cosas El hecho del caos Tienes un puntito No me gusta el boss Pero oye Sacarte de quicio Yo que sé Para vosotros os hará gracia Para mí no Pero bueno En fin Lo que digo Espero que os haya gustado el episodio Que lo votéis Me gusta Os suscribáis al canal El próximo capítulo ya será el último Espero Como digo Espero que sea ya el último Y así acabamos esta serie Y tengo que pensar ¿Cuál subir, tío? No tengo ya Ni puñetera idea De qué subir Estoy en blanco He acabado Firewatch ya ¿Vale? He acabado Firewatch Me la acabé el otro día Cremita, ¿vale? Cremita Sí que es verdad Que el final me ha dejado Como un poco Un poco soso Me gustaría un poquito Me dejó bastante soso La verdad Como digo Me hubiera gustado Que hubieran puesto No sé Algo más Es que también Bueno, en fin No voy a decir Obviamente no voy a decir Spoiler nada Pero quiero decir El motivo De todo Y la relación Podría haber estado Un poquito más Que sé Algo más profundo En fin Se queda como Mucho en el aire Muchas cosas en el aire Y demás Que los cuales tienes que Tú pensar Y demás Pero bueno Ahora sí El juego como digo Me ha encantado Las conversaciones Son maravillosas El doblaje Es maravilloso O sea Es que me puso Hasta los perros de punta Creo que hasta el documento En los vídeos Que me puso Hasta los perros de punta En las conversaciones O sea Parecían tan Es que eran Cerraban los ojos Y es que parecías Que estabas escuchando De verdad Al lado Hablando de estas personas Y era Cremita O sea Canela en rama O sea Si no habéis visto El juego por mi serie ¿Vale? Júgaloslo vosotros ¿Vale? Está en español Y demás Júgaloslo vosotros Y luego si queréis verlo Lo veis Y si no queréis verlo Pues no lo veis Y si no queréis jugarlo Pues En fin Como digo Yo os lo recomiendo Que os lo paséis Porque es un juego cortito Creo que dura Unas tres horas Tres horas y media Cuatro horas Todo lo más No dura mucho Me lo pasé ¿En cuántos capítulos? ¿Han sido seis capítulos? De algo de eso Y porque he ido lento Y explorándolo todo ¿Vale? El juego súper cortito Como digo Tres, cuatro horas Lo tienes Vamos Lo tienes acabado Madre mía No sé qué hago Hablando de Firewatch Cuando Tengo que despedir ya El capítulo este Ah sí Era porque no sabía Qué subir Vale Se me va mucho la cabeza En fin Vamos a dejar ya De tonterías Espero que os haya gustado El episodio Ya pensaré yo que subo No lo sé Tengo miles de juegos Por probar Pero no sé cuál subir Sinceramente No sé qué subir Y ya veré Ya veré a ver Qué sería Empezamos de nuevo Yo que sé No sé Pensaremos Así que nada Como digo Espero que os haya gustado El episodio Que lo votéis Me gusta Os suscribís al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!